Bajo la frecuencia de 103.9 FM, Radio Sinaí se proyecta a todo el país y además a cualquier parte del mundo vía Internet. Como parte de este crecimiento es que se hizo el lanzamiento de su sitio web www.radiosinaí.org. La actividad se llevó a cabo en la Catedral de San Isidro del General. Primero se realizó una bucaristía presida por Monseñor Gabriel Enrique Montero y posteriormente se explicaron todos los detalles. Fabián Vargas, propietario de la empresa Zeus, encargada de diseñar el sitio, explicó la funcionalidad e hizo un recorrido por las distintas secciones y servicios que ofrece. Una particularidad que tiene la parte de la programación es que cuando uno entra a cualquier sección del sitio web y son digamos la una de la tarde, le va a dar el programa que sigue a la una o a la una y media automáticamente para que uno pueda estar encima de la programación inmediatamente. Otra cosa interesante es que el mismo personal de la radio va a poder hacer actualizaciones, crear contenido cuando ellos lo consideren necesario. Detalló que las personas podrán escuchar a un solo clip la emisora. Al simple toque de un botón, en cualquier parte del mundo ya pueden estar sintonizando la emisora. Más adelante cuando empecemos a recibir visitas y tráfico, nos vamos a poder dar cuenta de qué países nos visitan, de qué ciudades, qué sistema usan, si se conectan por celular, si se conectan por tableta, si se conectan desde computadoras. Un montón de datos para poder conocer qué alcance tiene realmente el sitio web. El director de la radio, el presbítero Elikirós, dijo que hay que saber utilizar la tecnología y en este caso para seguir evangelizando. Hoy más que nunca entonces es urgente como iglesia saber utilizar los medios actuales para poder comunicarnos, para hacer posible compartir conocimientos a través de la técnica y de la tecnología. Recordando que este mundo globalizado y cibernético no quita la riqueza del compartir fraterno y directo, esa parte nunca la vamos a olvidar, pero que tampoco podemos ignorar o menospreciar. Es una oportunidad privilegiada para llegar a todos y entonces es una oportunidad para comunicar el evangelio con la propia vida. Esta página más moderna permitirá a los seguidores conocer más sobre la programación y noticias. Contar con entonces una website como esta tan moderna en el sitio www.radiosinai.org para nuestra radio que se presta a celebrar sus 60 años de fundación es un reto y una aventura porque es un reto y una aventura en un ser el evangelio tanto ayer como hoy. Muchos son los que señalan los aspectos negativos del desarrollo de la tecnología, pero yo creo que debemos apostar por el uso razonable, por la educación, la formación positiva, de tal manera que se pueda lograr un espíritu responsable y crítico. El obispo apoya este proyecto y afirma que esa es una manera de llegar a más fieles. Si la radio emisora Sinaí debe servir para la evangelización, puesto que esa es la finalidad de toda la iglesia, evangelizar, como decía el Padre Lee, llevar a todos a la persona de Jesucristo y de su evangelio, pues entonces esos mismos medios, la radio Sinaí y ahora esta página web, debe servir para la misma finalidad. La radio cuenta con sitio web hace unos 6 años y ahora decidieron hacer algunos cambios para ir de la mano con la tecnología.